Lo que esperamos que sea un excelente juego y bueno, el TEC de Monterrey y Santa Fe, Capu Santa Fe, se presenta con 57 jugadores, los Leones de la Nahuatl van a estar con 70 jugadores en roster, lo que nos va a permitir ver este paso de generaciones, ya que muchos de los jugadores, tanto de TEC Santa Fe como de la Nahuatl, van a brincar a su intermedia y esto es lo que nos va a ayudar a salir muy, muy, muy bien parados para esa intermedia y claro está que se están foguendo todos los chavos, los más novatos están agarrando juego, que es el paso de generación, es algo fundamental en todos los equipos y algo que nos llama mucho la atención es cómo se presentan estos equipos, el primer juego siempre es un poco de nervio, un poco de emoción y lo que vamos a ver es un juego intenso, sabemos que los equipos del TEC de Monterrey en general son equipos muy bien preparados y este equipo de la prepa Nahuatl que en el torneo de primavera compitió en el grupo 1 quedando con una marca de 3-3, esto es decir, el grupo más difícil le dieron la bienvenida y lo hicieron bastante bien los chicos de la prepa Nahuatl, entonces vamos a esperar un excelente juego y en unos momentos se nos va a unir nuestro compañero Paul García que es nuestro seco en la narración que nos da un punto de vista distinto, nos da esta frescura de un joven que es parte del equipo Nahuatl que por una lesión no está jugando y bueno, ya fue la ceremonia del volado y vamos a iniciar en breve con el juego y con esto vamos a iniciar las hostilidades viene la patada, una patada rasa y la dejan pasar hasta la zona de anotación esto vamos a iniciar en la yarda número 25 y vamos a empezar a agarrar un poquito de vuelo vamos a ir narrando las jugadas para todos y lo más alto viene la primera oportunidad para el equipo de los leones de la prepa Nahuatl triples en la parte baja de su pantalla, viene un pase rápido logra avanzar, sigue jalando y logra el primero y diez vamos a ver donde colocan las cadenas, los oficiales formación abierta, doble gemelos, viene la carrera el número 29 por parte de los leones, viene avanzando este jugador que es Alejandro Ortiz Masín un excelente jugador 5 yardas por avanzar para el equipo de los leones de la prepa Nahuatl triples del lado inferior, viene la carrera viene el número 20 Octavio el buen Octavio, ya cae el primer pañuelo del juego vamos a ver que es lo que marcan los oficiales que se espera que se espera en este inicio de temporada ganar antes que nada, bueno, espera el equipo, sabes cómo es el esquema, sabes ciertos datos y siempre al inicio de temporada es un poco de nervios viene la jugada, segunda oportunidad, viene el pase de Iñaki trae bloqueo, pero le regresa nada más a la línea de golpeo no avanza nada, viene una importante tercera oportunidad hacer lo mejor que puedes y al final, bueno, puede que haya un error por eso viene tercera oportunidad, 13 yardas para avanzar para los del casa este uniforme tan bello, entre negro y naranja viene un pase, tratando de esquivar lograron avanzar 3 yardas y va a ser cuarta oportunidad y 9 yardas por avanzar seguramente veremos el equipo especial el de equipos especiales ellos nos van a poder apoyar un poquito en ciertos detalles ya que conocen perfectamente el esquema, al igual que Paul y vamos a ver esta patada de despeje un centro medio complicado logra resolver bien una patada un poco corta que empieza a votar a favor y los va a dejar sobre la yarda 34 del campo de los borregos del TEC como dicen en mi casa, hace mucho aire ahí en las esquinas y saben defender vamos a ver que es lo que manda los borregos del TEC el número, el correo, ¿a qué número es, Paul? aquí no se ve, es el número 1 que es Alan Salinas y pase completo con el número 11 el número 11 del TEC de Monterrey Santa Fe que es Lucas Etan les sabe, empieza en avance de manera abrumadora en Liga Mayor pero el equipo de la Nahuac se mantuvo y lo supo resolver viene primera oportunidad viene el engaño de la carrera viene el pase al número 82 ya hay un castigo, vamos a ver que es lo que marcan los oficiales hay que mencionar que es la planilla de OFACU una planilla de mucho tiempo muy experimentada y vamos a ver que es lo que marcan en este caso es que sigo en contra del TEC imagino que es un holding es un hombre ineligible, ¿no? sí hombre ineligible y es algo que hay que tener mucho cuidado y que podemos ver en este inicio de temporada viene la carrera viene y bien detenido por Pablo permitiéndole avanzar cuatro yardas este número 56 de la Nahuac que es Pablo este linebacker central ¿qué pasó? no, es que no viendo, ando andas leyendo ¿cómo están jugando? tantito nervioso yo sí quiero ganar sabemos que es una viene el pase nuevamente sale el balón sabemos que por lo que vimos en las prácticas en el scout el equipo de Borregos Santa Fe es un equipo muy aéreo abierta doble gemelo tercera y trece viene la amenaza de disparo hace la corrección el coreback y viene la carrera se abre el hueco pero lo detienen muy bien ganando que una yarda dos yardas así es lo detuvo el número 52 Héctor Santiago el buen Mancilla lo que empareja parte de los Borregos bueno veremos que nos ofrece esta ofensiva viene el despeje del número 5 y mala patada y salió vamos a ver donde la marca el oficial sigue avanzando y se detiene en la yarda 30 cerca de la yarda 30 del terreno y vamos a ver este segundo y fue la carrera con el número 29 si ganará tres yardas a lo máximo esta carrera fue por ir ganando ganando y como dijo nuestro buen amigo Kiki ir machecando ir debilitando la fortaleza del oponente sigue Iñaki en la línea hace cambios manda la señal amenaza de disparo los están agarrando y manda el pase le pegó en las manos a Mateo Pichardo buen pase buena cobertura del número 15 y resolvió bien este Iñaki ante un disparo que iba de su lado logró logró verlo pero no alcanzó a tener un amplio margen de separación Mateo video video fútbol nos están enseñando mucho de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer agradecemos esta colaboración y acuérdense unidos somos más viene tercera oportunidad seis yardas por avanzar y ya hay una salida en falso y esto los va a poner contra la pared del equipo de los Leones de la Nahuaca va a ser una tercera oportunidad y once yardas por avanzar se está castigos en dos drives la verdad ya ya cuenta mucho viene el pase nuevamente lo tapan lograron tapar ahí a Iñaki claro se atrapa el balón igual por Mateo Pichardo donde lo ponen va a ser primero y diez logró el primero y diez vamos a ver donde ponen los oficiales el balón hay que darle el nombre de los receptores un cuerpo de receptores que trae este equipo de la prepa muy bueno vamos a ver esta primera oportunidad viene la carrera por el centro y nada un segundo esfuerzo hace un Steve Farm que manda al lineero de hacia abajo y es el número cuarenta y cuatro de parte de los este en los controles Iñaki número siete ahí estaba el pase viene el pase con el número veintinueve y sigue corriendo se zafa el número treinta y ocho si mal no 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 si si el número treinta y ocho marcan el cuarto down pero todos somos una gran comunidad y así como estamos compartiendo esta transmisión estamos colaborando con blitz video también se debe de leer y se debe de apoyar a la gente de de borregos que son una gran institución viene el despeje y viene la patada bastante buena que empieza a votar todavía a favor la dejan que siga avanzando y va a quedar alrededor de la yarda dieciocho del terreno de los borregos una buena patada los castigos de ambos lados han detenido viene el la amenaza de de disparo viene Pablo por el centro a disparar viene el disparo hace la carrera y este número dos de parte de los borregos si bueno al final le dan cuatro yardas al número dos que hay seis yardas por jugar viene el pase nuevamente viene este número este grandote receptor que es el número número once igual se quita un tacleo y bueno tiene el primer este número once que ya vi Luis Fernando Fierro vamos con todo gordo viene la carrera y logran avanzar ya hay un pañuelo vamos a ver qué es lo que marcan yo creo que donde está el balón es primero y diez pero vamos a esperar la marcación de los oficiales es un holding en contra de los de los leones de los leones y el partido claro pero es algo muy raro un holding de esta defensa así es viene la primera oportunidad viene la carrera nuevamente viene bien detenido nuevamente y caqueado por borregos y por pablo bien viene esos dos linebackers que son fuertes que van unido aquí viene segunda oportunidad siete yardas por avanzar para el equipo de los borregos viene el pase están buscando le empiezan a presionar se tiene buenos movimientos va el pase se le cayó al número uno a Iñaki y pabón este córner que es especialista en robar balones se le cayó bien por los chavos pero tenía que haberse quedado con ese balón saludos en particular al tres de borregos Leo Cazares así es saludos a todos y gracias por seguirnos viene la tercera oportunidad nuevamente por el aire viene tiene tiempo no encuentra bien defendido bien defendido por el número cuatro Perico el Peri para los que no lo conozcan es Alejandro Álvarez el Peri para la banda es un tío para desviar este pase que estaba en el centro vamos con cuarta oportunidad entre el equipo de patada de los borregos felicidades Paul desde Francia Cecil te mando saludos ¿sabes quién es? gracias mamá aquí lo estamos ya metiendo a los medios Cecil es un gusto tenerlo aquí siempre al lado colaborando y gracias gracias Paul por la facilidad y gracias Cecil por ese saludo desde allá y su servidor David García desde aquí desde el Olimpo Naranja viene primera oportunidad para los leones viene esta carrera con el número número 20 el chicles el chicles que ya hay un castigo y va a hacer va a marcar holding yo creo de los oficiales vamos a esperar la marcación oficial vamos a ver estos castigos no pueden seguir sucediendo Paul si claro como dices este será un juego que será determinado por holdings digo el número 7 en los controles viene la carrera corre y bueno no ganará muchas yardas el número 20 de la de los leones Octavio Macías logrando avanzar una yarda viene este ríspido ni con muchos pañuelos sino que sea ameno para todos ustedes que nos siguen ya hay un castigo vamos a ver hay silbatazos vamos a ver qué es lo que marcan cambio de cuarto se acaba el primer cuarto de este inicio de juvenil Otoño en Onefa grupo 1 Borregos Tex Santa Fe 0 Leones de la Prepa Nahuac 0 también 0 tenga número 51 Borregos Santa Fe número 51 vamos a ver si tenemos bien esta segunda oportunidad 19 yardas por avanzar ya en el inicio del segundo cuarto y va el pase bueno incompleto no llegó al receptor un mal pase un mal pase ahí cabe el cabe andaban buscando a Alejandro Vives que cabe menciona que tiene y un saludo al buen Nicolás Vives que suena vamos con todo Angélica Alfaro saludos a Elian Carpio mi hermano Eridomínguez viene va el pase igual con Alejandro Vives cabe y no es muy común que le pase esto a cabe no es muy común viene una cuarta oportunidad y tendrá que despejar en esta que fue cuatro y fuera y cuatro y fuera está jugando es el mejor Vasco el único de Borregos saludos a toda la gente de Borregos que se está conectando con nosotros y les recordamos esta transmisión llega gracias a Blitz Video Football viene una patada muy buena no pidió recepción y creo que ahí cometió un error hubiera pedido recepción libre y se evita este golpe y perder unas cuantas yardas creo que si la pidió pero la pidió mal y viene esta primera serie ofensiva Paul de los Borregos del Tex Santa Fe en el segundo cuarto ya hay que recordar que estamos en el segundo cuarto están en muy buena posición en la yarda 45 viene el el disparo de Pablo Tobilla viene viene esta amenaza viene el disparo los agarra viene la carrera por fuera y logran avanzar unas 3 4 yardas en esta primera oportunidad para el equipo de los Borregos va esta segunda oportunidad 9 yardas por avanzar para el equipo de los de Santa Fe empieza a hacer cambios en la línea el número 1 viene el engaño de carrera lo buscan y va en base y bueno pegó con su linero el número 77 le pegó al número 77 aunque cae un pañuelo van a marcar un hombre ineligible yo creo que por el mismo número 77 van a marcarle este hombre ineligible de polo holga muñoz saludos a Gonzalo y a Iker de Leones apoyando desde Monterrey gracias Olga un saludo hasta Monterrey y acuérdense de compartir todo el contenido del emparrillado y en este caso principalmente de Blitz videofutbol a toda la gente que nos está viendo consuman fútbol lleven a los campos y va una tercera oportunidad nueve yardas viene una importante viene el disparo del Borre no se le va pero empieza los problemas el número 31 fue el que hizo el primer contacto 3 y fuera así es Adrián Velásquez fue el que hizo el primer contacto aunque el Borre fue el que hizo que se rompiera esa jugada excelente jugada por el Borre el número 26 de los Leones y el aire pegado continuamos con Iñaki viene triples del lado inferior de su pantalla hombre en movimiento viene la carrera sigue avanzando buenos movimientos y va a lograr unas 5 yardas claro Santiago Morales Santiago Morales el número bueno 5 número 5 de la prepa Anahuac cercana colaboradora Alisa Antoya la fotógrafa de las tacleadas que hace excelente trabajo y por favor si ven su contenido sube sube fotos muy buenas viene esta segunda oportunidad 5 yardas bueno el castigo un full star por este 74 74 de la Anahuac que es Josué Cabrera claro le ganaron los nervios le ganaron el ímpetu creo que en la semana va a haber varias varias gateadas de más si yo creo que con este coach fantasma no perdona bueno la revisión de los videos todos los lunes como es pues intensa si pero como nos toca con el coach Miguel la verdad es más de ver como fueron los errores y demás grita y grita y grita y grita y grita y si me da miedo segunda oportunidad 9 yardas por avanzar viene la carrera con Iñaki por el centro logrando recuperar 3 yardas lo que va a ser una tercera oportunidad importante 6 yardas venga leones a Nahua es con todos saludos a Mario Sánchez número 14 desde la ciudad de México a Alec Abildo vamos borregos número 75 va el pase con Mateo ¡Talda! ¡Talda! ¡Qué claro que sí! un envío de 50 yardas que fue perfecto y a las manos del buen Mateo ¡Felicidades Mateo! si te lo mereces demasiado esto es la explosividad que se está manejando la Nahua los empezó a bajar carrera carrera y cuando menos piensan va el ataque frontal y este pase de touchdown de más de 50 yardas para Iñaki en conexión con el buen Mateo número 81 pone y abre el marcador Paul 6-0 una bomba una bomba ya bueno veremos cómo se adapta este equipo de los borregos al pase y a Mateo que la verdad es yo creo en mi opinión el mejor receptor que tiene este equipo viene la patada las transmisiones de este juego es en Facebook por Blitz videofutbol y por el emparrillado viene una una salida en falso por parte de la Nahua creo que empatar viene el intento de gol de campo por el número 26 ya será Abraham si es el borre no 28 Ricardo Prián Ricardo Prián y el marcador en segundo cuarto 7 borregos 7 puntos para los leones de la prepa Nahua 0 para los borregos del TEC Santa Fe la patada de parte de los leones vamos a ver que es lo que presentan una patada bastante elevada y se mete a la zona decide agarrar este balón y bueno en campo abierto no no gana nada gana que 15 yardas así es hubiera estado mejor en cárcel y salen a la yarda número 25 en este caso se quedan saludos a los linebackers Hugo y Héctor de Santa Fe saludos a chango número 23 de borregos vamos borregos ahí están los saludos y de este lado tenemos la primera jugada fue una carrera que fue el espectáculo bien gracias pero viene segunda oportunidad viene la carrera nuevamente y se topa con este muro naranja Pablo Tobilla número 56 este backer no lo pierdan de vista tampoco pierdan al borre y al buen alejo borregos si quieren tener esta continuidad la defensa de los leones es sólida pero ya vieron por donde pueden hacer viene el disparo viene el borre nuevamente y lo tabla el borre arrastró al liniero claro que si celebra celebra lo arrastró lo fue llevando lo fue llevando y casi taclea al coreban con todo y liniero y los hace perder 10 yardas por la excelente jugada Abraham Kos el buen borre un tipazo viene la patada de despeje encerrados viene la patada lo agarra el número 5 viene el corte se lo empieza a llegar va a llegar sigue avanzando y llega la yarda número 20 ya vuela un pañuelo vamos a esperar buen corte del número 5 del buen Santiago Morales haciendo una jugada bastante elusiva Paul vamos a esperar la marcación esperando que no sea en contra de la Nahuac y echa a perder esta excelente posición vamos a ver fall personal en contra de de la Nahuac 15 yardas pues claro un castigo siempre es algo algo que no beneficiará al equipo de hecho la derrota contra el equipo de Chapingo en liga mayor anulación de un touchdown por un castigo puede costar un partido puede costar el pase de playoffs pero sin embargo hay que trabajar sobre ello y mantenerse enfocado así es viene primera oportunidad Iñaki nuevamente en los controles suelta el brazo y no tiene no tiene le pego en las manos yo veo muy buen pase de Iñaki se ve que empieza a estar afinado de este joven este y bueno ya demostrando que también saben lanzar el balón los como que esta pequeño exacto viene segunda oportunidad viene Iñaki hace la finta empieza a correr decide no hacer el pase y bueno llega la yarda número 30 y 29 avanzando 6 yardas lo que vendrá una tercera oportunidad 4 yardas para avanzar ya de modo los extraño vamos a esta tercera oportunidad excelente posición de campo para los de la prepa viene la carrera directa diseñada por Iñaki pero vamos a ver si logran el primero y 10 creo que si vamos a ver donde colocan los oficiales esta planilla de Ofacu el balón vamos a esperar la marcación y vendrá una cuarta oportunidad y corto avance vamos a ver hay que recordar que son es la primera este jornada y bien Iñaki nuevamente por el centro va va corriendo va corriendo llega hasta la yarda número 11 la yarda número 11 un poco mal ese bloqueo de Mateo que puede haber dado más yardas pero bueno Aldo Cabildo vamos Borrego no hay corredor pero o será pase o coreback una de las dos viene la carrera con Iñaki por el centro y y toco ya vamos 13-0 segundo cuarto 13-0 vamos a esperar la marcación es bien no hay pañuelos en el campo y esto amplía la ventaja para el equipo de los leones de la prepa Nahuac Paul no extrañas estar en campo demasiado demasiado extraño extraño mucho estar ahí bueno incluso si no jugué de Insefero que sí y bueno al final esta línea esta línea ofensiva hizo muy muy buenos bloqueos así es entró muy muy fácil hay que decirlo así las líneas si hay mucho novato y eso es lo que ha creacionado ciertos holdings pero conforme van trabajando se van sentando en el en el campo van avanzando y se ve mejor el equipo viene el intento de gol de campo y es bueno marcador segundo cuarto 14 puntos para la Nahuac Querétaro y déjame decirte la verdad yo creo que tiene juvenil y recuerden sigan todas las transmisiones del emparrillado viene la patada por parte de los leones una patada claro y bota el balón bota el balón viene este bloco se empieza a salir y lo detienen sobre la yarda 15 18 todo mal le salió en esta jugada hay que tener cuidado con esos errores claro desde que se le cayó el balón que no sabía si agarrarlo sino trotando para para ganar estas yardas yo creo que si así es Angélica Alfaro orgullosa de ser Anáhuac no hablamos de hacer puntos sino de mover las cadenas de establecer un poco más el dominio claro de interrumpir esta defensiva así es viene el pase sabemos que es un juego más aéreo el de los borregos logrando mover unas 5 o 6 yardas vamos a ver donde se pone el oficial así es 5 yardas en esta primera oportunidad viene segunda oportunidad en la yarda 24 del terreno todavía de los borregos este puede asentarse que que no les que se olviden un poco del marcador y que empiecen a hacer lo suyo que lo saben hacer viene la carrera se abre el hueco trae bloqueo y llega al primero y 10 cortesía del número 2 de los borregos este jugador número 2 que ya ha tenido bastante participación aquí Vidal soy su super fan viene esta primera oportunidad para el TEC nuevamente el pase están jugando rápido completo y aunque se la arrebatan sabemos que es el sello de los borregos ojo no tiene que confiarse el equipo de los de los leones tienen que ajustar y hacer sus disparos viene el disparo nuevamente por el borrega viene la carrera y lo una carrera que les da 3 4 yardas logrando regresar a la línea de golpeo un buen engaño muy buen engaño nos fuimos con la finta pero que están jugando y el apoyo de las bancas debe de sentirse viene tercera oportunidad 5 yardas por avanzar viene el disparo amenaza Pablo Tobilla por en medio del disparo y hay un castigo jugada gratis va a haber este castigo brinco el jugador de claro de la náhuac claro en este disparo se pasó tan chito nada más y ya con eso esta defensa que que tiene que controlar y el ataque que quiere asentarse que están haciendo buen trabajo en esta serie ofensiva claro será el primero el 10 viene la carrera nuevamente por el centro permitiéndoles 4 o 5 yardas el ataque viene segunda oportunidad y hay tiempo fuera para los de Santa Fe igual y buscan un pase largo mandan las señales en los coches viene segunda oportunidad 7 yardas por avanzar gemelos en la parte baja de la pantalla empieza a correr este coreback y vamos a ver vamos a ver y completo de alguna u otra forma con este número 3 con el número 3 el número 3 lo tenemos a Bruno Guevara una jugada bastante afortunada le llegaron a pegar al coreback sale el balón por los aires y atento incluso eso yo creo que le salió mal porque sigue corriendo el tiempo así es viene primera oportunidad viene la jugada por aire va el pase incompleto le queda tantito atrás y estuvo de esa oportunidad del safety de llevarse a las bolas de cobo hay sustituciones en la línea venga la segunda oportunidad vamos a ver que es lo que manda el coach de la de los borregos va de nuevo el pase es completo buen pase sigue avanzando sigue avanzando y lo taquea por la espalda borrego un muy buen golpe y se apura el equipo sabe que le queda muy poco tiempo pase que salga porque viene primera oportunidad en la yarda 30 viene va el pase solo el jugador solo el jugador pero lo agarró afuera lo agarró afuera marca el oficial y bueno hay que comentar que estos borregos son encabezados por el HC Alfredo González Cobos que es el head coach de este programa de juvenil segunda oportunidad gemelos del lado superior de la pantalla este coreback ha mostrado buenas cosas tiene todo el tiempo el hombre el número 2 nuevamente se cae tenía todo el tiempo y tenía mucho espacio para recorrer y cae en unidad cuatro yardas por avanzar doble gemelo formación abierta hace movimientos el coreback ahí sus ajustes ya se movió se movió el número 11 cometió el error volvemos a lo que hablábamos no pueden permitirse estos errores estas desconcentraciones y este ala cerrada que ya ha tenido buenas Matilda Tapia vamos número 51 de Borregos Mariana número 75 de los Borregos viene tercera oportunidad ya salió y de nuevo otro pañuelo vamos a ver quien tiene que marcar si es castigo en contra el número 74 brincó brincó anticipadamente y viene estos castigos pueden ser la clave a ver no dicen que fue provocación a ver vamos a esperar el oficial es en contra de los leones a punto de concluir la primera mitad con el número 11 sigue corriendo y muy buena atrapada ya habíamos hablado que este número 11 está a la cerrada de gran tamaño ha hecho fue número 14 esta vez número 14 si pero igual este número 11 también tiene un tipo de Borregos está a punto de mover el marcador a su favor y viene este pase va a ser una carrera de seguro está pensándolo bien el pase desviado bien desviado por el número 1 Iñaki Pavón viene la jugada con el número 9 parece que le van a caer se empieza a mover y le llega la pistola viene ya hay un castigo ya hay un castigo gracias Juan Pablo por todo saludos incluso ya estaba muy lejos el coreback de esa jugada no era necesario así es vamos a esperar y bueno son esos castigos que marcan que duele que este coreback llegó a la yarda 1 y bueno sí 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 es lo que hablamos en un inicio el equipo que comentan este mucho pero ya estos juegos ya cuentan vamos a ver se empieza a escuchar la grada empieza a pedir la banca el aporte y viene el intento de gol de campo va a ser de de 39 yardas aproximadamente así es y hay tiempo fuera que tendrán que sacar lo mejor de su repertorio y ajustar todo esto viene el intento de gol de campo por parte de los borregos no se quieren ir en cero vamos a ver la ejecución viene y fuera es malo la patada pasa por un lado y viene este fin de la primera mitad regresamos regresamos a la segunda mitad del juego entre borregos santa fe contra leones de la prepanahuac y empezamos esa patada con un castigo paul claro que si bueno ya tercer cuarto empezamos no pudimos traer snob dog para este medio tiempo pero si regresar en el en el marcador y viene la primera oportunidad viene el número dos avanzando sigue moviendo las piernas y logra cinco o seis yardas muy buen esfuerzo para este jugador número dos de santa fe veremos este drive y veremos que que se espera así es viene la segunda oportunidad cuatro yardas por avanzar para el equipo de santa fe viene la carrera se empieza ahí choca con el defensivo esos ajustes ahora de medio tiempo paul les debe de permitir más este más juego a todos los todos los chavos vienen una buena carrera del número dos logra el primero y diez vamos a a decirles el nombre del número dos claro y bueno este número dos se ha hecho muy presente así es gadiel gabriel martínez ese jugador que ha lucido bastante bien paul este es un jugador que que es constante este corredor se ha movido bien las cadenas claro en el que voló el balón la verdad fue viene esta primera oportunidad viene la carrera con el número uno que se escapa empieza a devorar yardas empieza sigue avanzando llegando hasta la yarda número veinticinco el número nueve de santa fe que es el jugador santiago orbañanos claro paseándose como en su casa pero termina vamos a primera oportunidad para los borregos se tienen que meter en el juego última oportunidad esta es importante al inicio de la segunda mitad primero y diez yarda veinticinco vamos con el número uno en los controles viene el número dos igual este número dos que es el caballo de batalla que es eh gadiel gabriel martínez gabriel martínez que es buen corredor ha mostrado buenas cosas roja para para este tec viene segunda oportunidad viene el número uno viene la presión lo van a capturar buen escape viene la captura viene sigue el número uno sigue avanzando y lo saca el número cincuenta y seis este número uno Diego López Camacho con buenos movimientos evitando la captura y al final del día avanzó un par de yardas vamos a esperar la información de los oficiales donde queda el balón si logró la primera oportunidad o no si claro muy bonita manera de bailar en el campo de este coreback y ganar yardas al final yo pensé bueno todo el mundo pensábamos que iba a ser un sac por parte de nuestro evento Villa pero no triples del lado inferior de su pantalla número uno número dos a cargo de esta ofensiva viene va el número dos y es capturado inmediatamente ahí me parece ser que hubo una confusión entre el corredor y el coreback los dos llegaron al mismo tiempo al balón bueno viene el número uno bajo centro viene y se topó con la defensa de los leones se topó se topó con el número cincuenta y seis y el número cuatro de frente y no los dejaron avanzar ni un mínimo avance les dieron esta puede ser una jugada vamos a esta jugada el número veintiséis fútbol 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 no va a recuperar el tec eso es lo que hablábamos tienen que ponerse las pilas y este golpe anímico puede levantar a los borregos un excelente jugada llegaron a arrancar el balón y es lo que había hecho bien la defensa ahora la defensa de los borregos lo hace mejor recuperando y forzando un fútbol regresa y el número nueve nos da gusto que Santiago regrese al juego señal de que fue el golpe pero está listo para seguir dentro de él claro nada más sacudirlo un poco y ya estamos de nuevo viene la jugada primero y diez la yarda treinta y se le va viene la persecución es el musivo este número nueve lo agarran y no logró regresar a la yarda original los borregos tienen que meterse rápido al juego tienen que estar con puntos lo antes posible viene el número uno en los controles la finta viene el pase empieza a jugar y no detienen fuera este número uno Diego López trabajé tercera oportunidad para los borregos agradecemos que nos sigan y bueno viene esta oportunidad el número uno va a ir al aire tiene tiempo y vamos a ver el balón la marcación que es lo que marcaron los oficiales lo marcan lo marcan como como a ver vamos a ver vamos a marcar si ya pero que marcaron no no me perdí me perdí si alguien me puede ayudar no esta cuarta oportunidad cuarta oportunidad fue pase incompleto parecía que el pase había sido bueno al final del día deciden que no una importante cuarta oportunidad la segunda tienen que meterse rápido al partido de los borregos porque pueden vamos a ver esta jugada el número uno viene Diego tiene tiempo tira incompleto incompleto no hay castigo pasó el balón entre varias manos y no lograron controlarlo volvemos otra vez al comentario anterior son jugadas que pueden marcar el rumbo del partido dos veces que se la han jugado en cuarta oportunidad han sido detenidos un gol de campo fallado tienes razón y esto es lo que al final del día puede pesarle a los chavos ahora la defensa de serie ofensiva si claro y veremos bueno esperemos que no comience con un fútbol como la anterior van por tierra detenido inmediatamente en la taclada el número 91 bien más agresiva la defensa de los borregos como fue en la serie anterior viene el disparo amenazan con disparo ahí está viene la carrera tiene el pase viene trae bloqueo empieza a jalar las piernas llegando hasta la yarda 40 lo que les va a dar una tercera oportunidad nuestro número 9 Yannick entra al juego viene la carrera por el centro con el coreback y se va a quedar corto vamos a ver donde pone la bola pero parece ser que se queda corto vamos a esperar la información hasta eso importante cuarta jugada si claro primer partido de Santa Fe después de haber ganado grupo verde de la UNEFA tercer grupo y si vienen motivados yo estoy muy seguro que quieren seguir esa racha viene se bajan los linebackers a línea viene la carrera con Yannick viene 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 y primero y 10 vamos a ver donde colocan ya dan el primero y 10 para los guiones ahora si bien manejado por la defensa sabían que podía venir esta carrera con el coreback ahora Yannick primera oportunidad viene la carrera con el número 44 de la Nahuac y logra 3 yardas en esta primera oportunidad y estos frontales de los borregos bien bien deteniendo bien haciendo una buena labor esperemos que no se fundan que la N segunda oportunidad 6 yardas para avanzar amenaza con disparo va en el disparo la pantalla Mateo le llegan rápido Mateo no pasa nada y viene bien detenido por el número claro ganará 2 3 yardas no mucho y el número 29 el número 7 de borregos que es Emiliano Rodríguez y el número 29 Santiago Castañeda en la tacleada buen trabajo viene tercera oportunidad dos yardas por avanzar venga borregos a detener empieza a haber un intento de disparo del vaquer externo así es viene el número 43 lo detiene el número 41 en el primer intento el primer contacto del número 91 este jugador Alonso Esquivel Barbosa que se vuelve a ser presente una cuarta oportunidad y perdieron dos yardas los de la Nahuac oportunidad va a despejar la Nahuac viene la patada vamos a ver una patada elevada algo corta que empieza a ser un bote extraño y llega a la yarda número 20 claro esta yarda número 19 viene el ataque de los borregos que deben puntos y que se quede el marcador en cero hay que ver cómo responden los borregos Sasha soy tu fan viene esta carrera por el medio estas carreras por el medio que les empieza a dar un poco de resultado a los a los borregos con el número 1 en este caso que fue Diego López siguen la carrera es una muy buena forma de ganar este momento pero se necesita el primer viene pasa rápido con el número 18 empieza a mover las no está bloqueo bueno este número 18 de los borregos que es Bruno Guevara buena recepción y muy solo muy 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 solo perdón fue el número 16 disculpen ustedes es Diego Santiago tercera y cinco y es lo que hablábamos viene el número 1 viene el pase bien buen pase y logran el primer 10 mueve las cadenas claro que es un muy buen esfuerzo se hace presente el número 16 Diego Santiago moviendo las cadenas bueno espero que toda toda esta gente del TEI ya esté esperando su saludos a Popeye número 57 viene la jugada viene esta carrera empieza a mover las piernas el número 8 y logra avanzar dos yardas el gimnasio es algo fundamental 100% encuentras un nivel de exigencia físico golpeo 100% más duro este te das cuenta que solo los mejores pasan a liga mayor muchos se quedan en el camino muchos ya no aguantan el nivel la exigencia saberlo mezclar bien con la escuela hay muchos compañeros que trabajan que estudian y que juegan y también les da tiempo para ir al gimnasio pero definitivamente el gimnasio es una de las prioridades tienes que evolucionar tu físico si no de plano te van a comer una buena preparación ser constante viene tercera oportunidad para los borregos finta de carrera van a ir al aire solo el receptor y el golpeo de yeyo vamos a ver viene cuarta oportunidad lo hablábamos este ataque tiene que avanzar más tiene que devorar yardas viene la patada patada elevada algo corto va a botar hay que cuidar no la toquen no la toquen hay que cuidar esos detalles y quedan en la yarda treinta los leones para esta primera ofensiva del cuarto cuarto lo recomendable para ellos es controlar el balón y evitar algún error y la de borregos si es capaz de detener al ataque de los leones primera oportunidad yarda número treinta viene la carrera con el cabe creo que si se van a ganar dos tres yardas viene viene esta defensa empieza a provocar algún error grande viene la carrera con el número veintinueve y llega el primero y diez diez yardas en la taquilla del número veintinueve de de los borregos Vicky Oroche saludos al coach Juan Oroche de la Nahuac viene primera oportunidad yarda cuarenta primera oportunidad viene el disparo viene la carrera por el medio y viene ese muro blanco se levantó ese número noventa y dos haciendo el primer contacto Andrés Héctor Andrés Chávez Chávez Pérez de Tuvo y Navas permitió que regresaran a la línea de golpeo a esta estamos viendo buenas cosas de la defensa de los borregos deben de detener rápido viene con el screen claro que si viene viene claro pase rápido igual para ganar tiempo y ya avanzan unas nueve yardas nuevamente este número noventa y uno en la taquilla de parte de los borregos Alonso Esquivel que es un jugador que se le ve un buen futuro los borregos que salen en otoño así es viene la amenaza de disparo todos los hombres abajo viene el número nueve lanza el pase y se le fue las manos atento el corner número dieciséis de los borregos y viene una cuarta jugada cuarta oportunidad viene el equipo de despeje un cierre que se vea un cierre bueno que se antoje este cierre intenso como se vive aquí en el Olimpo Naranja viene la patada una buena patada y muy buena patada la agarra algo arriesgado y queda la yarda número seis un tanto arriesgado si la verdad yo si la hubiese dejado pasar ahí quería igual agarrarle y regresar unas yardas pero la patada fue bastante elevada de lo que le complicó la recepción a este fielder y no solo el hecho de que esta primera oportunidad de la yarda cinco el disparo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? pestañas ¿qué pasó? te estoy diciendo ¿qué pasó? te estoy diciendo ¿qué pasó? la notación defensiva el número cincuenta y nueve hace la notación primera jugada primer torsón lleva más que yo esto es genial esto es especial el primer jugador de suplente de la defensa entra y hace la jugada grande por claro que sí la verdad todo mundo muy confundido no supimos qué pasó un error cambió el juego está cambiando el juego y lástima por los borregos porque esto los pone contra la lona y tendrá esta viene el intento de gol de campo con esto nos vamos a ir marcador veinte a cero vamos a ver ahorita la patada y el error lo mismo nos quedamos veinte a cero claro bueno hablando de pateadores también tenemos un pateador que viene directamente desde Canadá pero debido a que no tiene su cuerpo veinte a cero viene una patada elevada muy buena tiene que salir decide agarrarla viene la carrera y es detenido en la yarda veinte de su de su campo vamos a esperar donde pone la claro bueno para los borregos tendrán que ser verticales tendrán que ir más por aire tendrán que explotar esta situación de pase vienen con una carrera que les da dos yardas y hay un pañuelo en el campo vamos a ver la marcación de los oficiales jugadas grandes hay esa jugadas en contra ese castigo es en contra de la náhuac esa jugada gratis tendrá que ser contundente tendrá que buscar estos pases que los caracteriza hay amenaza de disparo vale snap viene el pase en el medio solo solo este patricio escamillo estaba solo algo sucedió no vio el balón ese es el campeón del grupo grupo 3 grupo 3 suben al grupo 1 y tienen con que venga vamos sale la jugada sale segunda oportunidad bueno pierde y vamos a ver donde colocan los oficiales perderán 2 3 yardas así es pase atrapado pero bueno así es así es a eso las cosas viene tercera oportunidad 13 yardas por avanzar para el equipo de los borregos están jugando bastante atrás los va el pase se cae el corner tantito hacen buen contacto y logran avanzar unas 8 yardas en esta tercera oportunidad les quedarán 9 yardas es una tercera o cuarta oportunidad y 5 yardas por avanzar el pase anterior les costó yardas vamos a ver se la tienen que jugar si o si los borregos si quieren meter los puntos en esta bueno a los suplentes que se merecen así es backers centrales backers exterior nos viene el pase largo pase largo incompleto incompleto un pase con mucho aire muy bien dirigido lástima que este número 14 no se puede quedar con el balón y es la primera oportunidad para el equipo de los leones la oportunidad para la náhuac imagino que será corrida por manrique castañeda vamos alex 10 no va el pase va el pase solo uy un poco largo dirigido al número 5 de la náhuac y bueno esto ya ya empieza a pesar el tiempo ya es un factor en contra de los borregos que sin duda tendrán que hacer ciertas correcciones me quedo con el buen nivel de la defensa el marcador si parece abultado pero créanme que no han sido arrastrados contundentemente fue fue más por estas defensas tuvimos un error de la ofensiva que le dio un torzano a la náhuac y no estaríamos 14 así es 14-0 todavía pero bueno yo creo que habrá mucho por venir de este equipo de Santa Fe es un equipo que se ve muy prometedor se ve con un gran nivel y se ve que nada más tienen que aprovechar esas oportunidades así es Ana Ovalle Ana Ovalle venga borregos vamos al punto esto es cuestión de que los chavos agarren ritmo y sean disciplinados claro se mueven ya hay un movimiento del número 60 de la náhuac claro se confundió con el disparo y bueno intentó ganar el equilibrio un poco Emiliano Gallardo hace el movimiento y se van cinco yardas para atrás y se pueden viene la jugada viene la presión se deshace del balón claro baja baja el hombro o el casco la verdad yo si hubiese llamado algo el número 43 sino cuarta y larga así es otra vez volvemos al punto están cometiendo los errores el equipo de la náhuac y es algo que se corrige con disciplina en los entrenamientos y y concentramientos viene la patada la patada igual bastante elevada la garra pum cero bien detenido en la yarda número 10 y de ahí saldrá lo que puede ser la última serie ofensiva para los borregos en este primer encuentro de grupo 1 en Onefa juvenil de Otoño Polo claro bueno a ningún equipo oportunidad en la yarda 10 para los borregos viene el número 1 viene la carrera por el centro con el número 2 que es un caballito de batalla muy bueno Gabriel Martínez este corredor muy elusivo que ha estado bien activo los borregos doble gemelo van a ir al aire buscan el pase al corredor bien 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 bueno bueno se van sembrando el número 13 de la náhuac con ese stiff arm muy buena jugada mueven las cadenas logrando llegar hasta la yarda 25 tendrán que seguir moviendo las cadenas viene la carrera con el número 44 no fue una finta buen pase sigue avanzando si me creía esa carrera yo también buen engaño muy buen engaño por parte del coreback logrando avanzar dos yardas en este pase en la lateral este pase rápido viene segunda oportunidad dos yardas para avanzar los borregos si pueden triples en la parte superior de la pantalla ya sale el número 3 de escape viene la jugada con él se le va sigue avanzando sigue avanzando y llega la tacleada el número 22 de los leones pero el daño está hecho por este número 2 que ya habíamos dicho está muy muy activo Gabriel Martínez logrando mover las cadenas casi 30 yardas 44 del terreno ya de los leones viene el pase rápido viene se encuentra con el número 56 este número 81 que ha movido que ha sido muy bueno en sus movimientos corre hijo número 12 el receptor Rodrigo Guevara Nahuac doble gemelo viene el pase al centro el número 80 lo agarra empieza a mover las cadenas se mueve se quita un tacleo se quita dos fútbol fútbol vamos a ver quién lo recupera vamos a ver una jugada arriesgada que es del otro vamos a ver quién tiene el balón quién tiene el balón la recuperan los borregos es el número 80 moviendo las cadenas tratando de ganar más yardas le sacan el balón y afortunadamente lo recuperan los borregos Alfredo Salmones en la jugada nuevamente triples en la parte baja de la pantalla viene el pase todo el tiempo se lo colocan llegó el contacto justo a tiempo y un balón que salió volando arriesgado para el equipo de los borregos claro incluso si bueno defendió el pase lo mandó de rodillas a a contemplar así es este es del campo de la anahuac viene viene Diego va a soltar el brazo encuentra su receptor se va empieza a mover el taclo abajo el número 18 hecho con buen buen movimiento te digo que puede llegar a sorprender esta ofensiva que no me a mi no me sorprende y la andaba buscando que no la esté primera oportunidad de la yarda 16 viene el disparo viene toda la presión del mundo viene el no capturan para atrás habían trabajado muy bien los borregos igual nuestros y hubo un castigo en contra de los borregos viene Diego viene Diego lanzando pase solo y se le cayó el número 11 se le cayó el número 11 fue Yello con este Lucas soltó el balón este Yello claro que sí que es lo que van a mover el dado vamos a ver dónde queda el balón después de este castigo que marcan los oficiales defense esto no les gusta a los coaches oportunidad en la yarda número 12 en zona roja vamos a ver si pueden conseguir los puntos los borregos viene Diego tiene tiempo el pase el pase el pase incompleto el número 2 fuera a Gabriel Martínez este jugador que es un todoterreno suelta el balón en el momento menos oportuno en zona roja y vamos a una segunda oportunidad está bastante movida esta ofensa de los borregos viene la jugada viene Diego mira su derecha tiene el número 3 va a ser va a ser va a ser lo detienen lo detienen en la yarda 1 muy buena jugada este número 3 primero Leonardo Irán Cázares haciendo la jugada llegando a la yarda 1 oportunidad hay castigo hay castigo vamos a ver qué es lo que marcan de quién es de la náhuatl de los borregos ya vi al córreo cómo se cómo los ojos para el cielo un castigo caray caray estos castigos han matado muchos de los avances de los dos equipos y en un momento en la jugada se mueve de nuevo fútbol 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 lo recupera el número 1 lo recupera el número 1 claro celébralo bueno lo dijimos es un partido que se ha estado ganando a base de errores viene cuarta oportunidad se la los borregos no quieren irse en cero la defensa tiene que hacer lo suyo y el ataque tiene que mantener esta posición esta posición de balón viene Diego tiene el tiempo le llega la presión número 2 incompleto claro que sí ahí tenemos igual a nuestro coach fantasma cómo lo celebra cómo le gustó así es y bueno de los últimos dos minutos y se acabará bueno este partido meten al tercer coreback Iker si jugó contra Monterrey viene la carrera por el centro logra avanzar sigue avanzando y hace primero y diez en la primera oportunidad Chicles 20 el número 20 Octavio Macías perdón Octavio Macías moviendo las cadenas segunda oportunidad y se termina el partido y se acabó concluye el partido un marcador de 20 puntos para la Nahuatl señoras y señores señoras y señores acá encuentro primera victoria para el equipo de la Nahuatl que bien que fue contra un TEC siempre es bueno ganarle un TEC en grupo 1 y bueno es muy importante para los coaches para el equipo después de tanto tiempo de correr de prepararse de querer entrar al campo ganar y no solo ganar pero arrasar contra un equipo tan bueno y te voy a decir mis respetos para este equipo de los borregos bien presentado y insisto el marcador habla de 20 puntos a cero fueron jugadas muy buenas de destellos del ataque de los leones una ofensiva un poco más elaborada pero por parte de los borregos una serie ofensiva bastante buena que eso es lo que se espera de ellos un ataque más frontal más vertical que llevaron en esta última serie a toda la emoción creo que si sobre todo estos coaches verán el film verán los errores verán que realmente es un partido que se basó a muchos penaltis mucha falta de concentración que realmente no fue un partido en el que un equipo dominó así es y agradecemos esta colaboración porque unidos somos más con Blitz Arner muchas gracias 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 por por estar aquí y esta será una dinámica que estamos que queremos repetir que el equipo que venga aquí al Olimpo Naranja se una a las transmisiones o juntarlas esto en pro del fútbol muchas gracias Arner sigan todos los contenidos de Blitz sigan los contenidos de Lamparrillado y vámonos gracias señores cha cha chao mucho mejor con el rostro ¿verdad? eco los uniformes me gusta pudiese sonar raro aquí viene esta hermosa Nahuac una grada bastante llena bueno de los dos lados chau